para que el aficionado vaya entrando un poquito en lo que ha sido este planteamiento del partido. Lo vamos a recordar, porque creo que merece la pena, vamos a volver a colocar a los futbolistas de inicio. Hoy el Betis salía con una premisa muy clara, que era tener esa solidez en el centro del campo ante la ausencia de Guido Rodríguez y también de Andrés Guardado, entre otros muchos futbolistas. Pero sobre todo esos dos jugadores que son los que en el centro del campo nos podían dar el equilibrio. Hoy lo ha dado Edgar. El movimiento de Edgar no es simplemente un centrocampista. Este matiz creo que es trascendental para el devenir del encuentro. Porque Edgar, en esa posición de centrocampista de forma originaria, daba un pasito hacia atrás y por momentos se reconvertía en central. Eso ha permitido, por su altura, por su envergadura y también por su lectura táctica, el que no se sufriese con la movilidad de los medias puntas rivales. Luego, los centrales. Han estado muy bien, tanto Bartra como Víctor, con la tranquilidad, con saber leer el tiempo que necesitaba el partido y los laterales de larguísimo recorrido. La potencia física de Sabalí, la llegada de Álex Moreno. Podríamos estar media hora hablando de la amplitud de las bandas del Betis, pero ya la conocen todos ustedes en sus hogares. Saben que este Betis necesita los laterales para que, por dentro, Borges Iglesias diese una masterclass de trabajo físico en la presión y Juanmi estuviese siempre indetectable. Oyshe Kir, es cierto que no ha participado mucho, pero cuando ha tenido el balón ha maniatado muy bien esa franja donde la recibía la pelota, aguantaba la pelota. Y William, que con su libertad, y aquí entraba el momento del cajo organizado de este Betis de Pellegrini, ha hecho que cuando el Betis iba hacia arriba, iba con muchísimos efectivos. Esta radiografía es la que creo que define la primera mitad porque es esa presión alta, el ir hombre por hombre, lo que ha permitido al Betis adelantarse en el marcador y luego ha jugado con los tiempos. Unos tiempos, Juan, que si quieres pasamos a analizar desde los datos, desde la parte cuantitativa, para que el aficionado vea que el Betis ha disparado dos veces entre los tres palos en la primera mitad con máxima eficacia. Un gol, la Real solo un disparo entre los tres palos. Luego, otro tipo de datos más interesantes, por ejemplo, las faltas. El Betis intenso, el Betis agresivo. Temíamos que tal vez alguna doble amarilla pudiese dejarnos con un jugador menos y además la Real ese pasito hacia adelante lo ha dado desde la posesión. Un 54% de posesión por un 46 del Betis. Muy bien, enseguida analizamos la segunda parte. Gracias, profe. Me pide un paso ya. Ajo da sus frutos. Tarda lo mejor, pero llega. Y esta ilusión que tienen los Betis esta noche no se las va a quitar ningún agorero. Profesor Botello, enseguida vemos la segunda parte, pero antes estadísticas de fin del partido, de cómo llegamos al final, numéricamente hablando. Perfecto, Juan, porque es lo que nos queda. Ese tramo final en el que ya sin nervios el Betis fue desatado hacia la portería rival y que Pellegrini vuelve a mover las piezas. Por cierto, una vez más, futbolista que entra, futbolista que rinde a un nivel magnífico, excelso. ¿Cómo ha funcionado la pizarra de Pellegrini en los últimos minutos? Aitor Ruibal en banda izquierda nos estaba generando muchos problemas. La Real Sociedad por los costados mete a Aitor en la izquierda. Joaquín, en principio, un poquito más en la derecha, aunque intercambiando la posición con Rodri. Un Betis que al final con William arriba ha permitido, y aquí lo están viendo los espectadores, volver a ser Betis ofensivo. Un Betis muy, muy ofensivo. Esto, por más que lo digamos, no debemos olvidarlo. El Betis siempre quiere un gol más, es un Betis insaciable y todos los futbolistas que entran participan de la labor ofensiva. Un Betis sustentado en este rectángulo amarillo, tanto por William como por Edgar. Pero el Betis incisivo, ofensivo, incluso en los momentos en los que estaba cómodo en el partido, nunca ha hecho el freno de mano, sino que fue a por más. Por eso podemos pasar a las estadísticas, a la parte ya cuantitativa, a los datos de cómo ha transcurrido el partido en números. Tanto en la parte de la primera mitad, lo vimos anteriormente. Juan, si quieres, lo vemos luego, porque nos pide paso nuestro compañero. No, me dicen que tiene que seguir el profesor Botello, que tiene que continuar con... Perfecto, sin problema. Ah, que no están las estadísticas de la segunda parte. Pues analizamos con...